Bienvenidos al canal de Guillex y bueno recuerda código Guillex en la tienda de Fortnite, Travis Scott podría traer con él una nueva esquina si es no es ninguna locura, y es que ya que hizo oficial el lanzamiento de sus nuevas zapatillas. Y como bien sabéis J Balvin fue agregado a la tienda de Fortnite gracias a sus nuevas zapatillas con una nueva skin que de hecho lo único que le pusieron nuevo es la capa para diferenciarlo y ya xddd, haciendo ver que lo más nuevo son las zapatillas como para patrocinarla, entonces por qué Travis no podéis traer un nuevo estilo o skin, recordar que originalmente este iba a tener uno, solo que lo descartaron. Mucho ojo con esto porque mucho se rumoreó un estilo como este, con esas gafas que ya se han convertido en icónicas del rapero. Veremos por qué mañana hay una actualización con suerte quizás las agreguen las zapatillas salieron hoy y recordar que a J Balvin le agregaron una nueva skin por sus nuevas zapatillas todo es posible. ¡Suscríbete al canal!